El peruano Jorge Cori es, desde mi punto de vista, el mayor talento latinoamericano del último tiempo. Fue gran maestro a los 14 años y en las últimas dos olimpiadas ha logrado medallas por su rendimiento sobresaliente. Hoy en día tiene un elo sobre los 2.600 puntos y todo parece indicar que llegará pronto a los 2.700. En esta oportunidad comparto una partida jugada por este joven talento ante uno de los mejores jugadores del mundo, el gran maestro de Azerbaiyán, Teymour Rajabov. Partida esta, la cual se jugó en el año 2013 en la Copa Mundial de Tromso en Noruega. Entonces, ¿estás preparado? Comencemos. Inicia la partida Cori con D4, Rajabov responde C6, C4, G6, C3, G7, E4, D6. Y tenemos una defensa india de rey, especialidad de la caza del gran maestro de Azerbaiyán. Caballo F3, enroque, alfil E2, E5, enroque, caballo C6, D5, caballo E7. Y ahora veremos la estrategia de ambos bandos respecto a cómo se juega en la india de rey. Las negras intentarán lanzar un ataque por el flanco de rey, mientras las negras lo harán por el ala de dama. Así es que, Cori inicia con las acciones jugando B4 y Rajabov caballo H5, jugada que prepara la ruptura F5, además de instalar un molesto caballo en F4. Es por esto que Cori juega en este momento torre E1 despejando la casilla F1 para su alfil en caso de un caballo F4. Prosiguió entonces este juego con F5, ruptura, caballo G5, apostando así el jugador de blancas por instalarse con un caballo N6, caballo F4. Y aquí Cori, en lugar de jugar alfil F1, opta por alfil F4, eliminando de lleno a esta pieza bastante molesta de las negras. E por F4, y ahora torre C1, protegiendo así a su caballo de C3, pero sobre todo quitándose de la diagonal endemoniada del alfil de G7. La partida continuó con H6, obligando al caballo a tomar una decisión. Este decide jugar en E6, caballo E6, con doblete a la dama y a la torre. Por supuesto entonces, es necesario jugar alfil por E6, D por E6 y alfil por C3, entregando este valioso alfil, pero con la idea de capturar en E4 a la siguiente. Continuó la partida con torre por C3, F por E4, alfil F1, tocando de esta manera al peón de E4. El jugador de Azerbaiyán juega E3, F por E3, F por E3. Esta jugada permite que el peruano tome la iniciativa. Tal vez una mejor respuesta era haber jugado en lugar de este F por E3, un A5 buscando contrajuego por la columna A. Pero bueno, volvamos a lo que se jugó en la partida, F por E3, continuó torre C por E3, A5, B5, C6, por supuesto ahora peor lateral, idealmente tiene que ir al centro, B por C6, B por C6. Y ahora torre D3, tocando en D6, el jugador de Azerbaiyán juega Dama B6, Jaque, Rey H1, D5, C por D5, C por D5. Y aquí, en una decisión muy valiente, Cori decide jugar torre por D5, entregando la calidad. Tal vez considera que el poder del peón pasado, más un muy buen alfil como el que tiene a su haber, son suficientes para brindarle la victoria. Continúa entonces caballo por D5, Dama por D5 y se está amenazando el jugar un E7, Jaque a la descubierta y posteriormente ganando la torre. Así es que mucho cuidado con este tipo de jugadas. Es por esto que Rajabov juega torre AD8, amenazando a la dama, Dama E4, tocando en G6. Y el jugador de negras responde torre F6, protegiendo dicho peón en G6, pero de manera poco saludable. Ahora, Jorge Cori demostrará que su ventaja radica no solo en el peón pasado, sino también en la descoordinación de las piezas de las negras. Entonces, una mejor respuesta en lugar de este torre F6, era un torre F5, que sin lugar a dudas parece más razonable. Pero bueno, en la partida se jugó este torre F6, continuó E7, torre E8, Dama D5 Jaque, Rey G7, Dama E5, con esto se está clavando a la torre de F6. Y Dama F2 por parte de Rajabov, y esto es sin lugar a dudas el error que lleva al Aceri a la derrota. Su idea es que amenaza mate con un dama por F1, y tras un torre por F1, torre por F1, y se acaba la partida. Pero el jugador de negras ha omitido el golpe ganador del peruano. Entonces, Jorge Cori, en este momento, tras este Dama F2, juega al fil B5, tocando a la torre de E8. Rey H7, juega el gran maestro de Azerbaiyán, y por supuesto, ahora no, un alfil por E8, debido a Dama F1, y mata a la siguiente. Pero el peruano acaba esto con la sencilla jugada Dama A1, y ante esto, Rajabov abandona la partida. ¿Por qué? Porque si ahora el jugador de negras juega algo como torre B8, simplemente continuaría E8 y coronación. Una dama, torre por E8, torre por E8, y ya existe pieza de más para las blancas, en concreto, un alfil. Además, la amenaza de mate en F1 está cubierta por la dama y por el alfil. Comentarte que esta partida correspondió a la primera ronda de dicha Copa Mundial en Tromso 2013, y Rajabov tristemente eliminó a Cori, con muchas dificultades, eso sí, apenas en los desempates de rápidas. Esta partida, sin embargo, te diría que está considerada como una de las más notables del talento peruano, y es por esto que te la comparto, debido a que, a través de este juego, el peruano demostró al mundo que comenzaría una meteórica carrera que lo tiene hoy, dentro de los mejores jugadores del mundo. Espero, entonces, hayas disfrutado de esta magnífica partida por este gran talento, Jorge Cori, orgullo latinoamericano. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video, hazte seguidor también de nuestro canal de Twitch, y como siempre, por supuesto, agradezco a todos aquellos suscriptores que apoyan con una donación para ver partidas de manera frecuente en este canal. Un abrazo grande y se cuidan. Chao. Dejadrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.